Dios sea bendito en este cuarto día de la novena como motivación a la gran celebración de la fiesta del sagrado corazón queremos darles la bienvenida para que nos acompañen y estén siempre con nosotras por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro padre el hijo del espíritu santo amén jesús mi señor y redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío que por su infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna amén oh corazón de mi amado jesús en quien la santísima trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias con senos un corazón semejante al tuyo y la gracia que te pedimos en esta novena si es para mayor gloria de dios tu sagrado culto y el bien de mi alma amén en un momento de silencio ponemos todas nuestras intenciones amén 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 En este día tan especial queremos encomendar a todos aquellos que se encuentran enfermos, especialmente en sus casas, en las clínicas, los que están solos, que no tienen quien los atienda. Le pedimos al Señor y a ustedes que se entren muy dentro de su corazón para que el Señor alivie todos sus dolores, todas sus angustias, todos sus cansancios. Él es el único que nos puede sacar adelante y que nos puede dar la fortaleza para llevar la cruz con amor todos los días. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Oh Padre eterno, por medio del corazón de Jesús, mi vida y mi verdad y mi camino Llego a ti por medio de este adorable corazón Te adoro por todos los hombres que no te adoran Te amo por todos los que no te aman Te conozco por todos los que voluntariamente son ciegos No quieren conocerte Te ofrezco todas las almas redimidas con la preciosa sangre de tu divino Hijo Y te pido humildemente la conversión de todas las demás almas por el mismo corazón Sagrado corazón de Jesús, digno de adoración de los hombres y de los ángeles Oh corazón inefable y verdaderamente amable Digno de ser adorado con infinitas alabanzas Por ser fuente de todos los bienes, por ser origen de todas las virtudes Por ser el objeto en que más se agrada toda la Santísima Trinidad en todas las criaturas Oh corazón dulcísimo de Jesús, yo profundamente te adoro con mi pobre corazón Yo te alabo, yo te ofrezco las alabanzas de los más amantes serafines Y de toda tu corte celestial y de todas las que te puedan dar el corazón de tu Madre Santísima Amén Sagrado corazón de Jesús, en ti confío Sagrado corazón de Jesús, en ti confío Sagrado corazón de Jesús, en ti confío Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Muy cordialmente los queremos invitar para mañana a la quinta novena Esperamos que nos acompañen en todos estos días Dios les pague Amén Amén